Al menos 36 mujeres nicaragüenses han muerto a causa de la violencia machista en los primeros cuatro meses de este año, dentro de nuestro país o en el extranjero, informó la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir, Capítulo Nicaragua. En cuatro meses, 36 feminicidios, esto nos indica el incremento de esta problemática, indicó esta organización en una declaración facilitada a EFE. Según el conteo de la Agrupación Feminista, ocho mujeres fueron asesinadas en enero, seis en febrero, doce en marzo y diez en abril, para totalizar 36 en lo que va del año. Veinticinco de las víctimas fueron asesinadas en Nicaragua, incluidas tres menores y once en el extranjero, según el organismo que sostiene que la vida de las mujeres migrantes nicaragüenses cuentan. El Caribe, con once mujeres muertas, es la región de Nicaragua con mayor número de víctimas, especialmente la zona norte, con ocho, alertó católicas por el derecho a decidir. Nicaragua, un país tradicionalmente dominado por los hombres, contabilizó el año pasado 67 muertes violentas de mujeres, 72 en el 2021 y una cantidad similar en el 2020, según esa organización. El gobierno de Nicaragua continúa reabriendo las comisarías de la mujer y recientemente lanzó la cartilla denominada Mujeres Derechos de Leyes y Mecanismo de Denuncia para la Prevención del Femicidio, para educar sobre la violencia machista, para Noticias 12, Luisa Centeno.